El COVID-19 dejó al descubierto la realidad del sistema de pensiones, aseguran los diputados, en la Asamblea Legislativa. Y bonita la salida cuando dice el superintendente, no fíjese que como hemos colocado los letes de El Salvador a precios de me lo llevo, pues el trabajador ha perdido una buena cantidad, lo dijo él ayer. Ah, perdió el trabajador. Y cuando los letes subieron o se colocaron a buen interés, ¿quién ganó? Tiene la palabra el diputado. Ayer en la Comisión Especial que estudia reformas al sistema de pensiones, funcionales de gobierno reconocieron que el sistema tiene serios problemas y que el dinero está en papeles, producto de los préstamos que el sistema ha hecho en los últimos tres gobiernos. El dinero está. El tema es que obviamente está invertido en títulos valores que no es efectivamente solo de los gobiernos anteriores, sino también del gobierno actual, que es mi preocupación de por qué este ministro está diciendo que no hay. Tenemos que ser sinceros en eso porque es irresponsable venir a buscar culpables o venir a prometerle a la gente cosas que no se pueden cumplir porque la ley que nosotros o que otras personas aprobaron ya hace varios periodos obliga a que las AFPs presten el dinero para pago de las pensiones. En la Comisión se discuten varias iniciativas que buscan que los afiliados al sistema de pensiones puedan atender sus necesidades producto del COVID-19 utilizando una parte de los fondos que tienen ahorrados. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.